Eso, 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 eso Guillermo Duda y los alegres de San Luis Bailando, Janet López, muévete, muévete Ay, Lucila, Lucila Lucila, de mis amores ¿Dónde estarás? Ay, Lucila, Lucila Lucy, Lucila Lucila, de mis amores Como quisiera besarte Como quisiera abrazarte Pero te veo que has venido Acompañada de tu hermana Vamos ahora Vamos ahora y Va, va, va Va para ti, Lucila Y las negritas de música Oye, Naive, cabra Ay, Lucila, Lucila Lucila, Lucila Lucila, de mis amores Lucila, Lucila Lucila, Lucila Lucila de mis amores Oye, como quisiera retratarte en las palmas de mi mano Para llevarte de recuerdo mañana cuando yo me vaya Ahora sí, Lucila, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, chiquita, ¿qué vas a hacer? Contigo solita me voy a ir, contigo chiquita me caso yo Ahora sí, Lucila, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, negrita, ¿qué vas a hacer? Contigo solita me voy a ir, contigo chiquita me caso yo Mamá y... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Cómo bailas, cómo bailas, chiquita, bonita Ahora sí, Lucila, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, negrita, ¿qué vas a hacer? Contigo solita me voy a ir, contigo chiquita me caso yo ¡Otra vez! Ahora sí, Lucila, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, negrita, ¿qué vas a hacer? Contigo solita me voy a ir, contigo chiquita me caso yo Para producciones del guarido ¡Haz a pasear todo el mundo! Con mucho cariño para... Walter Wanda Para Pugima ¡Ay! ¡Rara! ¡Rara! ¡Nos Egyptianos! ¡S unterstütом! Verte un aparezco! ¡Yes! ¡S Arbeits Padre ¡Yá, que no me wonderful ¡No me novela! ¡Nos Egyptianos! ¡C rider, sí, buscidame